¡TRAIGO BUENAS NOTICIAS! Acabo de venderle Planet Express a mamá. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Por qué lleva puesto ese sombrero tan raro? ¿Qué? ¡Ah! ¡Esto! ¡Por nada, hijo! Hmm... ¡Qué cosa más rara! Es muy extraño. ¿Ha perdido un tornillo, profesor? ¿Cómo ha podido vender la compañía mamá? No tenía elección. Estábamos teniendo pérdidas. Quizá mi estrategia de mercado de hacer solo un envío de vez en cuando no era tan buena como creía. Me equivoqué haciendo los cálculos. Por no hablar de que vosotros olvidabais cobrar los envíos. Un pequeño fallo es normal. Lo siento. ¡Ah! ¡Que me retuerzan! Pero, en fin... No es que por esto vaya a ser el fin del mundo. Este va a ser el fin del mundo conocido. Con la reciente compra de Planet Express, la malvada empresaria mamá posee más del 50% de la Tierra. Convirtiéndola en jefe absoluto. ¿Os habéis dado cuenta de cómo Fry tiene el don de encender la tela en el momento más oportuno? Aunque me tachen de sensacionalista, este periodista aplaude con fervor el fin de la especie humana. La situación se ha puesto muy negra. Ahora escuchemos unas declaraciones de mamá. Oh, no os preocupéis, queridos. El único cambio que se notará será que el planeta Tierra pasará a llamarse Mamá Tierra. Vaya, qué detalle. Además de que sois mis esclavos, y los que no acudan tras el toque de queda esta noche, serán eliminados por los soldados de la muerte. Está bien, está bien. No lo digáis. Puede que no debiera haberle vendido Planet Express. Ha sido cuestión de falta de vista. Bueno, la Tierra ya no es segura. Como capitán, propongo que nos la aspiremos. De acuerdo. Yo otro tanto. ¡A la nave! Oh, no. La nave está hecha polvo. ¿Quién se la habrá cargado? A mí no me miréis. Yo no he sido. Da igual. Está claro que hay que repararla y enseguida. Lila, empieza a ocuparte del panel de control. Allá voy. Bender, retuerce la nave y devuélvele su forma. Vaya, porque siempre me toca todo el trabajo retorcido. Y, Fray, tú... ¿Qué es lo que sabes hacer exactamente? Digo el abecedario eructando. No, un momento. Tengo una misión para ti, Fray. Busca un martillo. Sí, señor. No soy rico, pero no me puedo quejar. No soy rico, pero no me puedo quejar. Fácil. Espimos la mente. Trener. ¿Qué ha pasado? Te aplastaron dos toneladas de trastos. ¿Y la palmaste? No veas qué risa. Estirando la pata. Tenías que haberlo visto. No lo entiendo. Si decís que la he palmado, ¿quién soy yo? Tú eres tú gracias a mi último invento, el reanimador. Cada vez que te mueras podrá hacer un duplicado exacto de ti basándose en tus rayos X, una muestra de ADN y restos cogidos de tus zapatillas de deporte. ¡Qué chupi! ¿Cuándo lo inventó? Hace cosa de una semana. Desde entonces he estado intentando acabar contigo. ¿Cómo es la muerte, fray? Primero se hizo de noche. Luego vi una luz brillante y las palabras fin de la partida. Profesor, aquí tiene el martillo por el que di la vida. ¿Qué? ¡Puedes quedarte esa chatarra! Solo hice que lo buscaras para quitarte de en medio. Pero si de verdad quieres traerme herramientas útiles, busca las que faltan en mi caja de herramientas. Vale. ¿Cuáles faltan? ¡Todas! Están en alguna parte del edificio. Sin ellas no repararé la nave. A ver si las encuentras, anda. Eso está hecho. ¿Qué es esto? ¿Una especie de elección? ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Estoy ocupado! Parece que necesitaré una tarjeta de acceso. ¡Mira! ¡Un Nibbler! ¡Los voy a coger a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que Vender ha vuelto a enredar con la caldera. Será mejor que no pise la cosa negra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! Y ahora a volver a buscar el resto de las herramientas del profesor. El viejo chiflado. ¡Con limpieza total! ¿Quién necesita la lotería? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! ¡Ahora soy tan rico como el papa! ¡Bil metal! ¡Ahora soy tan rico! ¡Bil metal! ¿Sabes lo que me gusta? ¡El dinero! ¡Ahora soy tan rico! ¡Ahora soy tan rico! ¡Ahora soy tan rico! ¡Ahora soy tan rico! ¡Ya está! ¡Y ahora a volver a buscar el resto de las herramientas del profesor! ¡El viejo chiflado! ¡No ves que estoy leyendo! ¡No ves que estoy leyendo! ¡No ves que estoy leyendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!